Chucky Lozano, el disparo, gol, que bonito gol del Chucky, el disparo fenomenal, 3 por 1 gana el PSB, anticipamos eh, esas son las del Chucky, y la clavó perfecta Lozano para tener el 3, 3 por 1. Ya lo decías Pietra, son las que le gustan, recibe la pelota, está mal perfilado el defensor y el Chucky dice, bueno pues de aquí soy, se la van a tener que aprender en Holanda, eh, y eso no garantiza que no vaya a seguir haciendo daño de esta manera, la entiende y la sabe perfectamente, no levanta a ver la cabeza en ningún momento para ver la portería, porque entiende perfectamente donde está, justamente, pegada al poste, gran acción por parte del Chucky Lozano. Gracias.